Luis Estrada anuncia en el último minuto que su nueva película no llegará ni en la fecha ni en el medio que se esperaba. ¿Acaso lo canceló el gobierno? ¿Se opuso la gran empresa de streaming a su lanzamiento? ¿O es otra jugada del director para hacerse la víctima, generar morbo y atraer la atención del espectador? De eso y más hablaremos en esta entrega de The Dailies. Guau, pues bueno, bienvenidos a esta entrega y tuvimos una mega noticia que precisamente fue liberada el día de hoy por una nota de Almudena Barragán precisamente para el diario El País. Recuerden que las ligas las encuentran en la descripción del episodio, pero seguramente ya la vieron por allá y bueno, si no, vienen a este programa para enterarse y para que les demos un poco más de contexto. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues bueno, de entrada tenemos que Luis Estrada se separa de Netflix y busca distribuidor para su película Que Viva México a un día del estreno. Originalmente esta cinta estaba planeada para su lanzamiento en salas de cine de manera limitada para este 3 de, para el jueves, el día de hoy en el que grabamos este programa, porque recordemos que los estrenos ya no se hacen en viernes, se hacen en jueves este y hoy iba a llegar a las salas de cine y para el fin del 16, si es el 16, bueno, la próxima semana efectivamente se iba del 17, perdón, se iba a lanzar ya este dentro de la plataforma y de repente, pues bueno, de hecho, si uno se pone a revisar las fechas de lanzamiento, sigue programada para su lanzamiento internacional en streaming, eso probablemente vaya a cambiar y esto es una noticia que está en procesos. ¿Qué es lo que pasó con Luis Estrada? Y pues vamos a hablar un poco acerca del director que ha sido bastante exitoso, es una persona bastante respetable. Saludos Luis, si nos estás viendo con este programa, sabes que esto lo hacemos de buena manera y vamos a tratar de entender desde afuera, a menos que tú nos digas alguna otra cuestión y nos corregas la información, pues vamos a ver qué es lo que estuvo pasando, ¿no? Y bueno, tenemos unos antecedentes de entrada, pues bueno, sabemos que uno de los directores que más ha dado que hablar en los últimos 20 años, más o menos, un poco más y que curiosamente viene de la escuelota de Hora Marcada y ya que él llegó a escribir, no sé si uno o dos episodios, no únicamente del Toro y Cuarón, salieron de ahí y recuerden que la Hora Marcada se produjo para Televisa, entonces no me vengan con que Televisa es pura basura y esas cosas, ¿no? Y pues bueno, Luis Estrada es precisamente viene de allá y ha sido de los que ha logrado generar pues distintas cuestiones que han despertado el interés. La película que lo puso sobre el ojo del huracán y ojo porque no no es su primer película, ya había hecho otras obras como Bandidos y el Motel de la Muerte, pues desde ahí vemos alguna especie de temática que él manejaba, el interés que tiene, pero no fue sino hasta que llegó la Ley de Herodes en la cual se logra posicionar. Yo me acuerdo cuando la fui a ver con una amiga, estaba en mis años universitarios allá que fue en el 1999 y la película llegó con mucho ruido, no, no, es que es la película que el gobierno no quiere que vea, se censura y pues honestamente no sabía de censura en ese sentido de que la película estaba presente en un montón de salas comerciales en León, Guanajuato, en ese momento que es donde yo vivía. Entonces, pues como que nos llegó más como leyenda urbana de que el gobierno no quería que la vieras porque pues si no quiere que la vea porque está en salas de cine, ¿no? Eso era algo que estuvo llamando mucho la atención y se empezaron a circular distintas historias, ¿no? El mismo director ha dicho de que en tres ocasiones él presentó el proyecto al Insini y se lo rechazaron. Bienvenido al club, hay una fila larguísima de directores que han presentado un montón de proyectos que les han sido rechazados. Entonces, pues, uy, ternurita, pues no es como que eres el único, ¿eh? Ah, pero como tú hablabas del gobierno seguramente era por eso, ¿no? Del partido en el poder en ese momento del maléfico PRI. Pero bueno, y también llegaron otras cuestiones de que se iba a presentar en un festival de cine, el festival de cine de Acapulco, que en ese momento era el más grandioso y más grande de todo México y se les canceló la presentación, el malébolo y mi cine también. Y también llegaron algunos políticos con maletines de dinero para exisamente para ofrecérselos y que por lo menos retrasar un poco el lanzamiento de la película para que, pues bueno, llegamos a la transición. Si llega Fox ya no va a pegar tanto, pero no, él estaba firme para que esta cinta se lograra exhibir. Y pues le fue de manera bastante decente, se generó bastante ruido sobre la película. Ahorita hay algunas notas que dicen que todavía no han recuperado la inversión, pero pues bueno, eso ya a veces como que no lo queremos después de tanto tiempo. Que ojo, porque tampoco el cine no es no es gran negocio. Ya lo hemos platicado acá. Tenemos un video hasta respuesta al buen Christoph. Saludos, Christoph. No sé si nos estás viendo por allá, carnal, este en el cual este se habla de que el cine no es negocio y no es únicamente aquí en México, sino a nivel internacional. No, pero bueno, se logró permear entonces en el imaginario colectivo que era un director polémico gracias a eso y que el gobierno no quería mostrar qué pasaba. Y si efectivamente la ley de Herodes con Damián Alcázar se logra posicionar porque es una cinta que no menciona al partido en el poder, sino que te dice que estamos hablando del PRI, o sea, no vamos a hablar con eufemismos o el PRA o cosas así por el estilo. Vamos a decirlo directamente, ¿no? Y pues bueno, después de eso estuvimos otras películas. Al parecer cada una de las cintas de Estrada encontró su fórmula. Ahí es donde encontró su voz y el camino, porque cada sexenio vamos a una película que critique al gobierno en turno, ¿no? Entonces tuvimos un mundo maravilloso de Fox. Tuvimos el infierno de Calderón, que fue de sus mayores hits que tuvieron por allá. Una película muy cruda, muy dura, muy violenta, pero pues estuvo también muy sonada al respecto. Y esa la estuvo criticando el mismo Andrés Manuel López Obrador. Vamos a hablar de eso más adelante, ¿no? Y después tuvimos la dictadura perfecta con Peña Nieto y pues bueno, ahí tuvimos como que sí, como que no. ¿Qué es lo que pasó? Pero pues hablar como que de censura y que el gobierno no quiere que se exhiban tus películas. El gobierno ha estado financiando parte de tus películas. Por ejemplo, también en cuando hablamos de la dictadura perfecta, critica también cómo es precisamente Televisa la que organiza todo y pone a la persona que queda en el poder. Televisa participó en la producción. Entonces, pues qué onda con eso? Te pago para que me pegues. Hay como que hay algo que no nos cuadra, ¿no? Pero bueno, regresando a la película en turno, concretamente la de que vio a México. Yo me acuerdo porque esta pregunta es que de repente en Twitter teníamos como medio diálogos con Vicente Gutiérrez. Saludos, carnal. Y hablábamos sobre lo raro que era que no se supiera más de la cinta. Tuvo más de un año de retraso en el que se supieran más información. O sea, literalmente yo me ponía a buscar. No encontraba nada de información, fechas de estreno, algún avance, algún estilo de la película. El tráiler, el tráiler llegó tardísimo, llegó para septiembre y era de que pues esta película es para que se estrene en fechas patrias, no? O sea, 16 de septiembre. Ese fin de semana sería bastante pertinente y no. Ahí fue donde ya tuvimos una fecha finalmente de estreno y donde tuvimos un teaser tráiler en el cual se hablaba de esta película. Pero honestamente, o sea, ni el mismo Netflix lo incluyen en su programación de cuestiones que se van a estrenar de películas o series que se van a estrenar, no? Y eso estuvo bastante peculiar. Y como lo mencionaba, pues bueno, se pasan las fechas tentativamente. Se va a estrenar este 3 de noviembre. Lo que se revele en la nota que estamos viendo en pantalla, los que nos están viendo en video, si no se las platico, si no se están escuchando en audio, si no por telepatía, en caso de que carezcan de sus demás sentidos, pónganle el audio y yo me comunicaré con la persona que no puede disfrutarla por sus medios. Este estoy pensando en una versión en braille para también los débiles visuales, aunque creo que el audio les funciona. Bla, bla, bla. Qué es lo que ocurrió y qué es lo que cambió? Pues de entrada el director se puso así como que sabes qué? Pues hace poco y él lo menciona medio veladamente, sin decir nombres a que hay los huevos que tenía para hablar del le faltaron acá para hablar de Iñarritu. Ay, perdón, lo dije yo, no lo dijo él, no, no, no lo dije, no lo dijo Estrada, lo dije yo. El punto es que él decía de que el acuerdo que logró con con Netflix para esta película es precisamente de que se lograra exhibir en algunos complejos de manera limitada y después iba a llegar a la plataforma. Las fechas son las que les mencionaba si va a sonar precisamente esta semana en cartelera, llamémosle cartelera limitada y en 15 días iba a estar disponible para el streaming, pero llegué Iñarritu y se consiguió 500 copias de distribución. Tenemos copias en IMAX. Yo lo mencionaba que para esta semana originalmente sólo había la función de las nueve de la noche es la que es la en IMAX, ya sea en Perisur o en universidad en la Ciudad de México. Eran las únicas dos funciones para ver la película del bardo, la última película de Iñarritu, además de bueno, dentro de las 500 copias que se destruyeron a nivel nacional y esta semana le ganó y por ejemplo a Black Adam le quitaron una función y están poniendo otra función del bardo, lo cual me da alegría porque pues cine mexicano en IMAX es rarísimo que se vea eso y si efectivamente se filmó en 65 milímetros y tengo una crítica que la pueden ver en este mismo canal o si están en podcast les voy a haber llegado, no? Pero entonces como que se puso celoso y dijo ay es que a mí no me aprecian tanto como es posible a Iñarritu se le están dando un montón de copias y yo quería algo más ambicioso. Güey, ese es el acuerdo que tú estableciste y tuviste un acuerdo muy similar al que tuvo Cuarón en su momento y también oye porque Netflix le está apostando tanto a la película del bardo y no a esta. Seamos realistas. Honestamente es porque hay más probabilidades de que gane premios y fama internacional, no tanto taquilla con esta otra película a lo que podría ser con la de que viva México y si ustedes se preguntan, recuerden que esto lo van a encontrar en las notas del episodio, van a ver que precisamente hay algunas metodologías por las cuales Netflix, este hay ni el pateles, te pones demasiado en tus programas con los cuales Netflix simple y sencillamente decide qué es lo que va a producir, qué es lo que va a distribuir, qué es lo que va a exhibir en este caso en salas de cine y pero tampoco se necesita ser un genio. A ver, díganme cuántos Óscars ha ganado Luis Estrada y cómo está su reconocimiento internacional? Efectivamente es un director bastante capaz, bastante competente, bueno en muchas de sus cuestiones de narrativa, pero pues como que la comparación y hacerse la víctima ante eso, híjole mano, honestamente es como que un tanto, cómo decirlo, este no barato, pero pues este que barato no mano, pero bueno, entonces qué es lo que ocurrió? Pues yo quería un acuerdo de exhibición y distribución con más salas, por lo cual yo compro los derechos precisamente de distribución de mi película. Voy a buscarme un distribuidor este para ver si me echan la mano para poder conseguir que se muestren más lados. Vamos a ver qué pasa con las fechas del estreno en Netflix, porque casi estoy seguro que se van a mover, porque si no son 15 días para conseguir un distribuidor y un exhibidor. Bueno, por ahí tal vez habría alguien que no sea muy fan del gobierno actual, que tenga pues como el 42, 45 por ciento de las salas de exhibición en México. No diré nombres, pero Ramírez, no diré tampoco tipo de complejos, pero sinépolis, este tal vez podría estar interesante, ya que es una obra que podría o no, y eso lo vamos a ver también a continuación, pegarle al gobierno en turno. Entonces eso es lo que estuvo ocurriendo. Por eso es la razón oficial por la que se da el cambio. Pero también aquí hay una cuestión. Si nos ponemos a ver las fechas de distribución y de exhibición, ojo, porque si no se estrenaba este fin, pues ya la siguiente semana nos va a llegar a una película de Disney y Marvel que va a monopolizar el 70 por ciento de las salas con su pantera negra, con todo y el tenón, tenón que el niño sin amor, no amor. Entonces, pues honestamente no puedes competir y para el 24 de noviembre va a llegar poderoso Victoria. Es una película que tiene la crítica aquí también en Churras Palomitas. Yo la pude ver el año pasado en el Festival de Guadalajara. Qué película tan agradable te hace sentir bien. Es una película que habla de unidad sin importar este precisamente si estamos peleados entre nosotros por creencias políticas o lo que tú quieras, pero es una película que deja qué bonito mensaje. Odio que digan que una película tiene un mensaje, tiene una bonita historia en la cual te hace sentir ese espíritu de unidad y la recomiendo ampliamente y honestamente eso es un mensaje más adecuado para las fechas revolucionarias en las cuales, pues por favor, dejémonos de dar catorrazos como si fuéramos usuarios de Twitter y busquemos este tipo de unidad, no? Y después de eso, pues bueno, para diciembre nos va a llegar una película de Disney nuevamente, Disney con Fox, la de Avatar. Entonces, pues va a estar muy complicado y honestamente, pues vamos a ver qué es lo que pasa con las fechas, sobre todo porque conseguir las copias, aunque se maneje de manera digital, este la distribución, pues no es algo como de que se me acaba de ocurrir y yo ya lo genero. Entonces, tal vez se venía cocinando desde hace tiempo, no? Recordemos que Luis Estrada ha sido muy hábil al jugar con eso de la censura. Si es supuesto, si es real, júzguelo usted, pero le ha funcionado y es un buen instrumento promocional, no? Y sobre todo le ha funcionado cuando es el gobierno quien no quiere que veas la película, pero resulta que el gobierno fue el que te pagó parte de la película, parte de la exhibición, de la promoción y de la distribución o Televisa, no? También aquí lo mencionábamos y en este caso es Netflix o maldito corporativo este del streaming nos estás acabando con nosotros, no? Y supongamos que eso es cierto. En este caso, quién está premiando a nuestro querido director? Entonces la gran corporación que le pagó y que con la que hizo la coproducción de esta cinta, pues no es precisamente un villano digno para nuestro discurso revolucionario disruptor por parte de este director, no? Pero bueno, ya hablamos precisamente sobre el manejo del de las copias y algo que quiero resaltar es que el manejo de distribución, a pesar a pesar de que el mismo Ted Sarandoso haya dicho de que son excepciones, curiosamente se está empezando a normalizar los lanzamientos masivos, porque en Estados Unidos la película de Glass Onion de Ryan Johnson se va a lanzar con 600 copias, o sea, comparando el mercado de Estados Unidos con el mercado de México, a Nierrito le fue muy bien o supo negociar súper bien o están apostándole muy fuertemente precisamente para los premios o en este caso para la taquilla y va a tener un lanzamiento en Thanksgiving y después se va a lanzar en la plataforma de streaming en Thanksgiving es en salas de cine en la película de Ryan Johnson y están apostando por una franquicia que se compraron porque pues necesitan ese tipo de exposición, no? Pero bueno, eso es bastante fascinante porque a final de cuentas, pues estamos viendo que son ahora sí que yo digo hasta en los perros hay razas y vamos a ver por quién estamos apostando. Entonces, como que hacerte la víctima en estos casos, pues como que no llega a hablar muy bien de eso, no? Mencionábamos hace rato también de que el mismo obrador ha estado criticando las cintas como la del infierno, no? Por dice que Damián Alcázar es muy chido. Claro, pues desde luego es uno de tus grandes apoyadores, carnal. Este obrador dice eso y yo diciéndole carnal al presidente Dios Santo, a ver si no me tiran este programa, pero es también bastante interesante y fascinante porque este mientras que Lola Vaca, pues habla del mensaje negativo, no? Acaso esto es otra cuestión en la cual se está fraguando y se busca generar morbo ya que el presidente está buscando censurar esta película. Pues ojo, porque aquí y no puedo mencionar nombres ni fuentes oficiales, pero fuentes confiables que ya vieron la película, que han estado relacionadas con el proceso de producción, pues dicen que si le da de catorrazos, yo soy un poco escéptico sobre la capacidad de crítica de Luis Estrada contra el gobierno actual, ya que siempre he estado más bien criticando a los grandes opositores, no? El PRIAN, sabemos que el PRIAN es la causa de todos los males, o sea, me estoy quedando pelón, es culpa del PRIAN, tengo panza, es culpa del PRIAN, la economía está de la fregada, es culpa del PRIAN, el COVID seguramente fue culpa del PRIAN, es una de las creencias populares que están por allá. Entonces que se atreva a criticar a Morena, eso es un tanto particular o al presidente en turno, que curiosamente dentro del tráiler ahí se dan algunas algunas cuestiones en los cuales podría ser como que a caray, al parecer no es tanto de divisiones de fifís y este y chairos de sino que dentro de una familia, pues estamos todos metidos y a final de cuentas, pues tenemos estos aspectos, pues vamos a ver, yo honestamente soy escéptico de eso, pero nuevamente personas que presión me mencionaron esos detalles y no fue nada más una o dos fuentes, fueron varias y fue de que a caray, entonces qué es lo que está ocurriendo acá? El gobierno acaso ha querido, habrá querido la censura? Honestamente no lo creo. Obrador habrá, tiene su programa de entretenimiento todas las mañanas y necesita contenido para saber de qué va a hablar. Entonces vamos a ver con quién me peleó el día de hoy. Saben que Obrador tiende a hacer esto de que vamos a ver en Twitter que están diciendo de mí y vamos a atacarlos a ellos. Este Dios santo, pero la cuestión y lo más interesante con esto es que dentro de este manejo y de crítica, pues no creo que le sirva. Entonces no creo que sea un manejo estratégico de promoción en el caso para que le sirva a Luis Estrada y pues también es bastante interesante porque pues vamos a ver si nuevamente el problema que es el conseguir la exhibición, la distribución, la cantidad de copias, pues de qué manera le va a pegar a la película, a ver si no la mandan al congelador, como mencionaba durante varios meses. Entonces, pues vamos a ver. Yo sigo escéptico de esa manera, de esa posible crítica. Quiero llevarme la sorpresa. Ojalá y sea así y efectivamente le esté dando de catorrazos a todos para parejo. Si es así, Luis Estrada, carnal, mi sincero reconocimiento y aprecio. No seré fan de todas tus películas o de tus películas en general, pero aprecio el trabajo y honestamente se necesitarían una consistencia, gran consistencia, sobre todo por el tipo de trabajo, el tipo de régimen y las personas también con las que trabajas. Entonces, el gran trabajo sería por parte de todos ellos. Ahora bien, vamos a ver qué es lo que ocurre. Vamos a ver cómo se definen las fechas de estreno. Ya mencionaba una propuesta de que tal vez con quién te podrías asociar para que te ayude a tener grandes ventanas de exhibición. Y también recordemos que honestamente Estrada en sus últimas películas ha tenido un buen récord. Cintas como El Infierno tuvieron muy buena aceptación, les fue bien en taquilla, a pesar de que incluso no era para todo público. La dictadura perfecta también le fue bien en sus primeros dos, tres fines de semana. Y también otro gran problema es que su duración es extensa. Hasta el momento, con la información que tenemos en el IMDB, aparece que dura tres horas con once minutos. Me confirman que sí dura más de tres horas. Y el caso es de que eso yo creo que si quisieras que ese mensaje llegara a más personas, el streaming es una herramienta más adecuada. Hasta el tío Martin Scorsese ahí llegó a poner sus películas que honestamente para verse en salas de cine sí serían un poco tortuosas. Y pues el hecho de que quieras sacarlo y tratar de buscar la exhibición te pone también en un predicamento porque tendrías menos oportunidades de exhibición en las salas de cine por la duración. Serían que máximo tres funciones al día. Eso como que también no es muy conveniente de manera comercial. Y si nos ponemos a considerar que las películas de Marvel ya van de más de dos horas, casi tres o Avatar conociendo James Cameron también va a durar mucho tiempo. Pues honestamente, si tú eres un complejo de exhibición, ¿a quién le vas a dar preferencia? Al quejoso victimario, digo victimista, digo el que se hace la víctima con su película revolucionaria para nichos en México o a alguien de gran taquilla que pueda ser para todo público. Pero bueno, eso es lo que creo. Ya vimos dónde surge todo este este meollo, algunas teorías de conspiración, pero a mí me interesa saber qué es lo que tú crees y me interesa saber tu opinión. Me la puedes dejar en los comentarios, en este caso en YouTube. Ahí es más agradable y especialmente si eres Luis Estrada y me das una corrección y me dices estás mal porque es esto, es esto, es esto. Te lo agradezco, carnal, por favor, agradece. Es más, te invito al programa y luego platicamos con toda la confianza del mundo. Y bueno, ya para terminar, te recuerdo que tenemos una nueva sección de recomendaciones. No sé qué tan seguido voy a publicar esto, pero ya en vez de ponerme a hacer mis podcast súper producidos, pues son cuestiones más rápidas, más concretas para que entre tres y cinco minutos sepas lo bueno, lo malo de una película y mi opinión en particular. Siempre van a ser recomendaciones. Quiero hacer hincapié en eso. Nunca te voy a hablar algo gratuito para hablar mal de la película. Eso es muy barato y lo hacen todo el mundo en Twitter, en redes sociales, en donde tú quieras. Entonces únicamente les vamos a dar recomendaciones. No sermones y vas a encontrar la liga para ver estos videos en nuestro canal o en podcast. Ahí ya te debieron de haber llegado y vas a ver la liga para ver esos episodios por aquí, creo.